¡Muy buenas a todos gente del YouTube! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis de buen rollo? No, bueno, yo espero que estéis de buen rollo y estamos aquí en el modo carrera del PCJ Y... ¿Qué me habéis dicho hoy por aquí? Francisco Cruz dice, quita la verga cucurela Y pon a Grimardo, Alaba, Alessandro, Gallar, Rico Hostia, tío, es que ustedes lo que queréis es que yo me gaste aquí la pasta, ¿no? Pues venga, vamos a gastar pasta Venga, el primero que se gasta pasta aquí soy yo Y a mí me da igual, tío Ya ves Bloquea oferta, ¿no te puede ir cedido? Eh, porque... no entiendo por qué no puedo mandar cedido el primer año, tío ¿Qué queréis? Pasta, que gaste pasta, pues vamos a gastar pasta Grimardo, venga Es el de los que más sube, ¿no? Alejandro Grimardo Vale, lo tengo ya en la lista ¿Quién más queréis? ¿Quién más? De Sanchez, te voy a decir un par de fichajes para el PCJ José Gamer, Pro, De Gea, Courtois, Boateng ¿Portero? ¿Quién he fichado yo? Alan Fon ¿Qué queréis? ¿Uno de primer nivel? ¿Queréis a Oblak? Pues vamos por Oblak, mírate tú qué problema, compañero Ya no Oblak Pues voy a problar De Bruin, Roy ¿Qué queréis? ¿Pasta? Pues vamos a gastar pasta De Bruin Añadir Roy no, tío, Roy no Voy a mirar también a... Hazard tampoco Quiero mirar Acante, tío No sé si lo tengo en la lista en este modo carrera Porque me habíais dicho que cambiara Acante por Ceri Vale, os negocia con ellos A ver, que me estoy flipando aquí un poco Que no sé cuánto dinero tengo ahora mismo 136 millones, ¿no? Vale Vamos a empezar por Oblak Que es el primero que ha sido negociar compras Vale un pastonazo Vale un pastonazo, pero... 57 millones Yo le voy a ofrecer directamente No Un portero Lanfón, no Trapp Le voy a ofrecer Areola, tiene 24 años Y Trapp, 27 Ofrezco a Trapp Un estaremos derecho Ofrecer a otro jugador Lucas Di María Lucas es más joven Le podríamos poner a Fideo Que tiene 29 años Y vale 37 millones 76 76 Y 37 Di María Muy caro, tío Te doy 50 millones 40 millones Y Di María Te doy los 3 más Que me faltáis de Di María No No pago eso por Oblak, tío No Estamos tan locos Porque a lo mejor Courtois es más barato De Bruin Os sentí 3 millones Y me va a pedir Me va a pedir una Kanté 52 Negociar compras Vamos a intentarlo Con Kanté primero Y voy a avanzar un poco Para poder fichar, tío Porque Intercambio de jugadores ¿Quién le ofrecemos Que a mí no me interese? Cavani No Centrales Tiago Silva Tiene sus 32 añitos Yo sé que es el capitán Y demás Pero Eh, bandas Aquí podríamos poner Mismísimo Di María Vamos a ofrecerle a Di María A ver qué dice Un centro campicha Berratti Ni loco Ascensi tampoco Rabiot tampoco Benarfa Podría ser O Pastore Pastore es un futbolista Que no me gusta nada, tío En Cucu, no Giovanni Los Cersos tampoco Zeri tampoco Mota Fresco a Mota Ya me lo quito del equipo Que Mota está en venta, tío Pastore que son 25 millones Toma Es que se cuelan, tío Es que con lo que piden Se cuelan 50 millones y pastore ¿Qué te parece? Que como he pagado 60 millones por canté, tío Si lo pudiera pillar Un poco más barato ¿Quién va a tener un por aquí? Es que por ejemplo El Keita este Es mucho más barato Y es buenísimo Y juega de MCD De MCO y MC Negociar compras Navi Keita Vale Vale Le interesará A este Di María Un defensa izquierdo, tío Yuri Es que mira, tío Salí allí Que más o menos Me podría costar Unos 57 millones Keita Y le incluyo un jugador Y me sigue pidiendo 57 millones Que no lo entiendo Voy a intentar Quitarle 10 millones No se bajan del carro, tío Editar Le voy a poner 45 millones Y un 15 Que no, que no Tíos Es que No sé ¿Por qué? No puedo fijar De verdad Me cuesta un montón, tío Y eso que soy El equipo que tiene la pasta Pero me piden Más dinero que nadie Por ser Paris Saint Germain Eso es lo que pasa Por ser Paris Saint Germain Vende a Cavani Fisa Harry Kane O Rafford Jael Domínguez Rivera Hombre Mi sueño sería Harry Kane, tío Hakimi 3 millones Y cobra 37 mil Vale Messi finaliza contrato En 2018 Franco Mascheroni Mete a serie de titular Y Vende a Rabiot Francisco Cruz Que dice Rabiot Es una máquina, tío A un modo carrera Que no sea Gabriel Gessou Y ficha Paulinho Paulinho es el puto amo, tío Yo me voy a comprar Camiseta de Paulinho Me encanta Paulinho Voy a fijar Hakimi, tío Para que sea Milatera de eso Porque Danny Arby También es un poco viejo Yo he negociado Ya con él, ¿verdad? ¿Verdad? Que la he cagado Ya con él Y ahí está Que ya la había cagado Aquí, por ejemplo No está Harry Kane Policy Barco No quiero negociar Conmigo, tío Por Gabriel Eh, vale No quiero guardar, tío Buscar Ciudadano Kane Ahí está Es una tontería Yo no sé Por qué no me dejan Hacerle la oferta Directamente Este año Lo tiene que incluir En el centro de traspasos Es más lento, tío La verdad ¿Dónde está Harry? Harry Harry Esto es una locura Lo que me va a pedir Cavani 50 millones Y Cavani Que son casi Otros 50 ¡Hostia, tío! Yo creo que sí Que lo deberíamos hacer Cavani es muy bueno Pero Yo creo que Harry Kane Cobra 160.000 Pero Harry Kane Es la polla Y tiene 23 años Nomás Venga Clave Te pongo clave Claro 4 años No te interesa 5 mejor Perfecto Perfecto Vale 195.000 Venga Perfecto Tenemos a Harry Kane Musasos Tenemos a Harry Tenemos a Harry Kane Compañeros ¿Dónde se mira ¿Qué número te han puesto? Harry te habrán puesto Un número de mierda ¿Verdad? ¿Dónde está? Ahí está Cambiar de orza El 21 ¿Cómo va a hacer Harry Kane? Tío Cavani era el 9 ¿No? Ahí está Harry Kane Ahora sí me gusta esto Simular partido Y a ver si se estrena ya Y mete un golito Yo creo que se estrena 2-0 Vamos bien Vamos bien Tío Ahora lo que me debe Me tengo que dedicar a vender Decirme de qué jugadores Me deshago Tu rendimiento En la copa de invitación Total Decirme de qué jugadores Me deshago Vendo Y Decirme nuevos jugadores Ahí está la presentación De Harry Kane Y nada Chavales ya sabéis Suscribirse Darle a like Y nos vemos en el siguiente De buen rollo Musasos Like O plomo ¡Suscríbete al canal!